Una unión temporal de empresas formada por cuatro firmas vitorianas se encargará de la construcción del nuevo ayuntamiento y del aparcamiento subterráneo con 555 plazas en el parking de San Martín. Pero finalmente no será el ayuntamiento el que tenga que quedarse con las plazas que no se vendan al precio de 25.000 euros masiva. Los servicios jurídicos alertaron que no se podía aceptar una cláusula de esas características y se ha buscado otra fórmula, que si en 18 meses no se venden los huecos de aparcamiento se pueda estudiar otra forma de explotación. Si no se venden las plazas en 18 meses, el ayuntamiento establece en el pliego de condiciones que la empresa podrá llevar a cabo otra modalidad de explotación que el ayuntamiento tendrá que autorizar. Quiere decir que las plazas que no se vendan se podrán destinar a aparcamiento rotatorio con todo tipo de oferta desde precio de alquiler, precio por noche, precio por horas, etc. Salvada esta cuestión, está previsto que el contrato se firme a finales de junio. A partir de entonces, las empresas disponen de cuatro meses para presentar un proyecto básico, solicitar las oportunas licencias e iniciar los trabajos de excavación. En 28 meses, el nuevo ayuntamiento debería ser una realidad. Entonces se recibirían las llaves del edificio en el que trabajarán más de 500 funcionarios municipales. La inversión, que asciende a los 38 millones de euros, se financiará mediante la fórmula de leasing y en 30 años pasará a ser de propiedad municipal. Gracias. 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 Gracias.